que tal amigos bienvenidos a gol de hoy toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic empezamos ahora si con un resumen del mejor fútbol del mundo y como no si tenemos que iniciar con lo mejor de lo mejor claro que si la siempre competitiva primer league y para la muestra dos picadas de las abejas de brentford por primera vez en su historia en la premier y qué manera de debutar con una victoria al arsenal 2 a 0 muchos se preguntan por qué cuando salen rumores de transferencias de pogba se manejan estratosféricas cifras hoy un póker de asistencias impresionantes como la primera a bruno o la segunda que asistencia a paul a mason greenwood tras el empate del leeds la lluvia de goles rojos cayó con otro de bruno uno más del portugués bombazo para el hat-trick y finalmente pogba con la última asistencia a fred un golazo de marcos alonso para abrir la cuenta de los blues en esta temporada siguió el capitán américa y finalmente ojo al debutante en la premier league porque es defensor y qué tal la pegada calová cerró así del 3 a 0 sobre el crystal palace el everton inició abajo en el marcador pero richard lison du curé y calver le dieron la vuelta a la historia en el goodison park para el 3 a 1 contra el southampton y adentro la puso jamie bardi en la victoria de los foxes 1 a 0 contra los wolves ojo a este partido colombia porque jugó el watford y tras los goles de emmanuel dennis e ismail yazar entró el cucho al 66 y metió este golazo al 67 en su debut en la premier league 3 a 2 ganaron contra los villanos el barnley no pudo como local a pesar de iniciar ganando porque mupe y alexis mccallister revirtieron y sellaron el 2 a 1 a favor del bracton por último los reds que vienen por toda esta temporada y hoy con virgil en cancha ganaron contra el norwich jota firmino y mohamed anotaron para el 3 a 0 sala es el primer jugador en marcar en el primer partido durante cinco premier seguidas nos vamos a la liga francesa donde más allá del fútbol la expectativa se había generado por la presentación de los refuerzos parisinos antes de esto en la megafonía del parque de los príncipes se anunció el once titular del equipo y al nombre de kilian mbappé la afición respondió con abucheada tras esto la presentación de los refuerzos ante un estadio abarrotado a la espera del argentino con a kraft vagnaldum donnarumma y sergio ramos ya en tarima sólo faltaba él y así fue presentado en el parque de pras ya en el partido sindy maría neymar ramos ni messi y con keylor en el arco el parís fue contundente sólo en el primer tiempo y cardi mbappé y draxler con el 3 a 0 y en la segunda parte el estrasburgo descontó con dos goles pero el sello final lo puso zarabia en el 4 a 2 entre tanto el lille el campeón de francia cayó vapuleado 4 por 0 contra el niza la bundesliga inició ayer con el empate entre el campeón y el mönchengladbach al asamblea para el local y obviamente levandowski para el visitante hoy el turno fue para el borussia y empezamos con el repertorio del noruego primero asistencia de caño para el gol de royce rafa santos provoca el empate pero a partir de allí la maquinaria boruser con la figura rotunda de erlin se fue a la carga pase para torgan jugada de karate limpiecita y gol para el 3 a 1 asistencia para giro reina y finalmente doblete para holland y hat-trick de asistencias 5 a 2 lo ganó el dortmund además bielefeld y friburgo empataron a cero goleada del hoffenheim al augsburgo unión 1 leverkusen 1 stuttgart 5 gruder 1 y triunfo del volksburg también tuvimos el inicio de la liga española donde el valencia ganó contra el getafe mallorca y betis empataron con el mismo resultado del cadiz levante y el último del día en españa al tiempo que los asuna español se jugaba fue la visita del madrid al alavés venciendo con doblete de benzema uno de nacho fernández y el último de vinicius el real comienza así su temporada al mando de carleto con titularidad para los refuerzos a la by gareth bale y goleada 4 por 1 como visitante hasta hoy rafa varán fue oficializado como nuevo refuerzo del manchester united con firma hasta el 2025 cristiano se debe querer matar por no estar acá no muchas veces pasan los clubes y los grandes jugadores siempre quieren estar con los mejores cristiano seguramente quiera estar pero lo trajeron a messi y por suerte mucho mejor afirmó el fideo di maría mundo deportivo ha informado que el real madrid está pensando en salir de la liga española rumbo a la premier league presuntamente debido a lo que consideran constantes ataques de javier tebas presidente de la liga hacia el club pues después de esto la respuesta merengue no tardó comunicado oficial para desmentir esta noticia quien tendrá la razón seguramente más sobre el tema se hablará en los próximos días el inter de milán firmó hoy a edin checo por dos temporadas y ya debutó un gol en el amistoso que el negro